Vamos a cambiar de tema, Daniela. Ustedes me dicen, ¿alcanzamos este bloque o no? ¿Ros? ¿Sí? Bueno, vamos a revisar lo que ocurrió con la detención del principal sospechoso del doble homicidio en la comuna del Bosque, de estos hermanos de 14 y 18 años. ¿Por qué estamos diciendo principal sospechoso? Porque mañana martes va a ser su formalización. Pidieron ampliar el proceso de investigación para tener una formalización un poco más ajustada, o lo mejor ajustada a la realidad, a lo que ocurrió ahí. Se descubrió que esta persona habría estado en el Cerro Pincoy. Ahí está nuestro compañero Max Frick, del Departamento de Prensa, que allí realizó una nota muy acuciosa al respecto de cómo se habría ocultado durante estos días. Claro, mientras no esté formalizado, uno no puede decir culpable, pero todas las pistas apuntan a que él sería el autor material de este doble homicidio. Vamos a revisar la nota y luego lo comentamos acá en Contigo. Esta es la persona, un hombre de aproximadamente 30 años, el único sospechoso. Así daba cuenta Televisión Noticias de la detención del presunto autor del doble asesinato de los hermanos Catalina y Rubén, quien durante cinco días se ocultó en un refugio en la cima del Cerro Pincoy. Acabamos de llegar al Cerro La Pincoy, este es el lugar en donde estuvo refugiado. Fernando Van, donde hizo esta choza para ocultarse de la policía. Nos queda un largo camino para arriba, debe ser aproximadamente una hora a pie, pero vamos a tratar de ubicar el lugar exacto donde estaba escondido. Sabía que lo buscaban por cielo, mar y tierra, por eso escogió un lugar de difícil acceso, como son las laderas de este cerro, ubicado en Huechuraba. Con nuestro camarógrafo comenzamos el ascenso, que no será fácil. Marcelo Villagrán nos va a mostrar un poco acá la cueva prácticamente que acabó este sujeto durante su corta estadía acá, en este sector de Huechuraba. Aún quedan algunos vestigios, por ejemplo bolsas, con las cuales revistió esta choza que hizo acá, algunas botellas de plástico que dan cuenta también, que se surtía de algunos suministros básicos para poder beber, por ejemplo, agua. Tras una hora escalando llegamos hasta el lugar elegido, por quien será formalizado este martes, por el doble crimen, la cima del cerro, un lugar que creía inaccesible. Esta era la choza que armó, hoy en día, luz absolutamente destruida. Tenía nociones para poder construir una suerte de refugio, porque existen gomas, que seguramente ocupó como suelo en el sector, lo tenía forrado con unos plásticos, y además tenía estos troncos, que claramente eran para sostener la base de este campamento. La tecnología en estos casos suele ser la mejor amiga de las policías, luego de ser detenido en este lugar aislado de la sociedad, hubo que realizar una rápida comprobación de identidad de este sujeto, método conocido como reconocimiento biométrico, una herramienta fundamental para el trabajo de carabineros. La forma más efectiva de reconocer la identidad de un detenido es a través del sistema biométrico del Crossmatch, que es un sistema en el cual reconoce la huella digital, como en el caso del sospechoso del doble homicidio en la comuna del Bosque, el cual fue detenido en la comuna de Huechurada. El sistema nuestro se basa en una autenticidad de un 70%, vale decir, la coincidencia que debe tener este sistema para identificar a una persona con los datos del registro civil debe ser de hasta un 70%. Herramienta inequívoca a la hora de identificar personas, este sistema además se permite luego acceder al prontuario del sujeto solicitado. En su caso se pudo acreditar que no tiene condenas, pero sí detenciones por una serie de delitos, siendo la última por abuso sexual, la que abrió una nueva hipótesis en el doble crimen de los hermanos del Bosque, ya que se investiga un delito sexual en la víctima de 14 años previo al homicidio. A partir de las pericias realizadas en el sitio del suceso por parte de la brigada de homicidios y el servicio médico ilegal, se solicitó la ampliación de la detención del imputado, quien será formalizado este martes en principio, tanto por el doble homicidio como por un delito sexual que el imputado habría cometido en contra de la niña de 14 años. Y si él cometió el horror de matar a esos dos chiquillos, yo lo siento en el alma porque me duele, soy madre también, pero aquí hubo una provocación directa. Fernando no llega y mata a nadie por gusto, pero sí sufrió esquizofrenia y algún detonante, hubo una agresión muy directa como para que mi hijo ya no se ensegueciera e hiciera eso. Con este escenario judicial, el futuro del imputado no es muy alentador. De hecho, son tan graves los delitos que se le formalizarán que arriesga la pena más alta de nuestro código penal, 40 años. ¿Tienes algunas palabras a las familias? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Arriesga una pena de presidio perpetuo calificado, principalmente porque se le van a imputar dos delitos de homicidio calificado y además la fiscalía tiene en investigación un delito incluso más grave que tiene que ver con un delito de connotación sexual. Este martes se conocerán más antecedentes de un crimen brutal ocurrido en el interior de esta casa de la comuna del Bosque. Eso en la audiencia de formalización, sólo si la defensa del sospechoso no acredita algún tipo de inimputabilidad por enfermedad mental. Mañana vamos a conocer finalmente la formalización de este hombre y en el próximo bloque vamos a estar hablando con un especialista. A propósito de esto nos va a acompañar Cristian Javar para entender un poco más el modo superándis de esto, qué fue lo que pudo haberle ocurrido y también lo que pasó ahí en el Cerro Pincoya, donde estuvo oculto todos estos días. Estamos de regreso con más contigo en directo por las pantallas de Chilevisión este día lunes y vamos a retomar el tema que les contábamos que tiene que ver con este brutal doble homicidio en el bosque. La persona que ya está detenida, ahí la estamos viendo en pantalla, bueno, sus cercanos, sus familiares hablan que él tendría o habría tenido un brote psicótico, tendría problemas psiquiátricos. La familia en tanto de las víctimas lo que pide es eso, pide justicia. Dicen que no quieren creer en este caso de algún problema psiquiátrico para que pueda también enfrentar a la justicia. Vamos a revisar parte de lo que está ocurriendo con esto. Mañana, día martes, va a ser la formalización de esta persona que estuvo escondido durante estos días cuando ocurre este asesinato. Él desaparece de la casa que subarrendaba, ¿no? Y estuvo escondido ahí, en ese lugar, en el Cerro Pincoya. Vamos a revisar una nota con todos los detalles de esto para luego comentarlo con especialistas en el programa. Ojalá que se ponga la mano en corazón y haya justicia, verdadera justicia. Y den una sanción drástica para este sujeto que no vuelva a salir más a la calle. Macabro fue el crimen que se conoció la noche del lunes de la semana pasada donde dos menores de edad, de 14 y 18 años, fueron encontrados en su casa con cortes en el cuello. Se cortó la luz y después volvió y la señora, cuando volvió la luz, la señora gritaba, estaba como en shock y gritaba por sus hijos y estaba todo lleno de sangre. Y ahí tuvimos que tomarle el pulso a los niños y contactar la ambulancia para que viniera por si acaso. Por cinco días el único sospechoso fue el hombre más buscado del país hasta que Carabineros dio con su paradero en el Cerro La Pincoya. Una persona que transitaba hacia deporte en el Cerro Pincoya, acá en Huichuraba, y paseaba su perro, reconoció a un delincuente gracias a la difusión que hicieron los medios de prensa. Dando cuenta de inmediato a personal de Carabineros quienes concurrieron y corroboraron que era la misma persona al establecer su identidad en un control preventivo de la misma. El sujeto se encontraba escondido en una choza, pernoctando sobre una cama y a cielo abierto, teniendo consigo varios teléfonos celulares y chip para estos. El diputado tenía, un día de ayer cuando fue teniendo dos teléfonos celulares, y a ese mismo se le encontraron una serie de chip, que al parecer tenía nuevos, pero los teléfonos que se le encontraron no serían los mismos que se había requerido por parte del Distrito Público. Que podrían mantener algún tipo de información necesaria para la correcta formalización es lo que faltaría por el momento. Vecinos del sector, como la familia, piden justicia en este macabro caso. ¿Cuántos niños puertos llevamos? ¿Hasta cuándo? Ya tienen que pagar y pagar como corresponde. También tengo hijas, por eso quise venir a apoyar. Y es macabro lo que hizo él. Y yo me pongo en el lugar de esa madre. Al caso ahora se sumaría otro agravante. La menor de 14 años podría tener indicios de ser abusada por el único imputado. Es un momento relevante para el Ministerio Público, en la calificación jurídica, en los antecedentes que se deben exponer en su momento, que es contar, al menos, si no con la totalidad del informe de autopsia realizada a la menor y trae el específico que nos permita a nosotros fundar la calificación de ese hecho de una eventual violación o de un abuso sexual previo a la Comisión de Intervención. Ante este nuevo dato al caso, las familias de los menores se asombran por lo brutal del homicidio y supuesta violación a Catalina. La Defensoría Penal Pública estaría efectuando análisis al sospechoso para poder confirmar que éste posee posibles trastornos mentales. Los antecedentes que están en la perspectiva de investigación hasta el día de hoy no nos opusimos a la ampliación que solicitó la Fiscalía para, durante este mismo tiempo, recabar antecedentes que den cuenta de la condición de mi representado en términos físicos y psicológicos. Este asesino no tiene problemas mentales ni tampoco sufre esquizofrenia ni nada por el estilo. Lo que quieren hacer es comprobar que supuestamente él está enfermo, supuestamente, pero no tomamos satisfechamente la gestión que está haciendo la Fiscalía en este momento. Mañana martes se realizará la audiencia de formalización. Esto debido a que la Fiscalía investiga el delito de abuso sexual que se podría agregar a la formalización del único imputado. Estamos presentando Contigo en Directo. Contigo en Directo, Canchile Edición. Nos acompaña esta tarde Cristian Javar. Vamos a seguir conversando este caso que tiene que ver con el asesinato de dos niños. Bueno, dos menores, podríamos decir. Porque el hermano mayor, que tenía 18 años, había cumplido la mayoría de edad hace una semana, Daniela. Eran los dos muy jóvenes y pudimos constatar, además, que esta persona efectivamente vivía en esta casa. La mamá de estos dos niños le había pasado una pieza para que viviera ahí porque trabajaba en el mismo lugar. Había cortado la luz, en fin. Bueno, y nos quedamos con la frase, Daniela, del tío de estos dos chicos, que es Alex, que dice, nosotros no creemos que él haya tenido ningún problema psiquiátrico, no queremos que nos pasen a esta persona como si tuviera algún problema para que se pueda defender y pueda salir libre o por lo menos no tener la pena que merece. Así es, es que los días que pasaron fueron de suma importancia, Humberto, por dos cosas. Uno, el viernes a las cinco y cuarto de la tarde se logra la detención de esta persona que estaba prófuga en un cerro, en este caso en una choza, en una roca que muchas personas dicen que es prácticamente imposible que una persona sola de su edad, porque en este caso el único imputado es bastante delgado, es pequeño, entonces se preguntan cómo logra instalar esta cantidad importante de madera, llevar alimento y estar en perfectas condiciones, porque si bien la policía decía que estaba deshidratado, estaba limpio, su ropa estaba impecable, entonces eso es lo que genera duda a la familia, si efectivamente él durmió tres noches ahí o bien pasaba el día en esa ruca y en la noche visitaba a un familiar. Eso el día viernes, pero el día sábado también es de suma importancia, porque es donde Humberto se realiza el control de detención. Y aquí finalmente se busca esta ampliación, mañana va a ser la formalización, pero la fiscalía fue súper precisa y con esto te doy el pase. ¿Por qué se pidió esta ampliación del control de detención? Por tres cosas. Descubren en este caso dos celulares, cinco chips, necesitan ver estas interceptaciones telefónicas, ver si existieron llamados por parte de esta persona a algún familiar, a algún primo, a su propia madre. El segundo punto importante tiene que ver de un posible ataque sexual a la menor. Se le hacen la autopsia a las menores, a ambos, 14 y 18 años, y tienen que ver si existió algún abuso o violación. Y lo último tiene que ver con el arma homicidio encontrada, ver si con esa arma que se halló tiene que ver o se utilizó en el doble homicidio que se llevó a cabo el pasado lunes 17 de mayo, Humberto. Sí, esta ampliación del control de detención que lo hemos visto también en otros casos se pide para tener o para hacer una mejor y más precisa investigación para después tener una mejor formalización más acotada, ¿no? Más precisa. Cristian, gracias por acompañarnos nuevamente contigo en directo. Bueno, aquí es complejo porque me imagino que la autoridad pertinente, los jueces, en fin, sabrán ponderarse que esta persona efectivamente, de acuerdo a informes también psicológicos, psiquiátricos, tenía algún tipo de descompensación, algún tipo de desorden que, ojo, no los exculpa, solamente es para entender qué fue lo que ocurrió ahí. Muchos hablan de un brote psicótico, tengo entendido que la mamá de este joven además decía que en algún momento cuando era chico le habrían informado que él tenía triple personalidad, tenía desórdenes psiquiátricos, en fin. Pero dejémoslo en claro, es bueno que tú nos digas esto, eso no lo exculpa del delito de ningún caso. Hola, buenas tardes Humberto, buenas tardes también a Daniela. Sí, efectivamente, como tú le dices, no lo exculpa en ningún sentido de este brutal o digamos de lo que puede haber llegado el cometido como el único imputado y detenido en esta causa. Nuevamente hablando de un horroroso crimen, ¿verdad? De un menor de edad y un joven de 18 años, ¿verdad? Y si tú me preguntas por mi experiencia, ¿verdad? La Defensoría va a tener que acreditar de que efectivamente él tiene algún grado de esquizofrenia o que ha estado enfermo, lo cual yo no creo que haya sido así, yo creo que él actuó a sabienda de lo que estaba haciendo. Mira, recordemos el sitio de suceso, o sea, el sitio de suceso es limpia, el sitio de suceso saca parte, ¿verdad? Él manipula el sitio de suceso, manipula uno de los teléfonos de una de las víctimas, corta la electricidad, saca su ropa, ¿verdad? Después de ahí él borra todas sus redes sociales y posteriormente también busca un lugar donde ocultarse. A mí me parece muy raro que una persona con esquizofrenia, una persona enferma haya hecho toda esta serie de pasos previos a cometer el delito. ¿Ya? En otras ocasiones sí nos hemos topado con algunos homicidas que tienen este tipo de enfermedad y son unas personas que salen en el momento in situ se entregan a la justicia, ¿verdad? Y ellos manifiestan que no saben lo que hicieron, pero se entregan en forma inmediata, o sea, no pasan días, ¿verdad? De que se haya querido ocultar. Yo creo que él sí se quiso ocultar de la justicia y que actuó con todo su sentido, ¿verdad? Y que él sabía lo que estaba haciendo al momento de cometer este horrendo crimen. Claro, probablemente aquí haya que investigarlo, insisto, no sabemos. no haya existido premeditación, sino que haya sido una reacción violenta un segundo a otro, pero lo que ocurrió después es lo importante, Cristian, ¿no? Que cortó la luz, el tema de los teléfonos, que no parece formateado, que está pernoctando en un cerro, o sea, todo eso no hablaría solamente de un brote psiquiátrico que ocurre, pero una vez que ocurre, lo hemos visto también en otros casos, en la gran mayoría de los casos las personas se entregan inmediatamente porque, claro, lo que declaran es desconocer absolutamente lo que hicieron, ¿no? Es un impulso del cual ellos no se entrega nunca, sino que a él lo descubren, digamos, lo buscan y lo encuentran. Sí, efectivamente, hay una, o sea, hay una intención de querer, ¿verdad?, de querer evadir la acción policial, ¿verdad?, y de que él se ha encontrado, o sea, él sabía que lo andaban buscando también al momento de su detención, él tenía dos teléfonos celulares que están siendo periciados, bastantes chips, ¿verdad?, para ver si él se comunicó con alguien o si alguna persona lo ayudó, ¿verdad?, en esta huida o si tuvo alguna red de protección, ¿verdad?, después de haber cometido este hecho. Pero recordemos que él también tiene antecedentes y procesos judiciales pendientes, o sea, hay un patrón de conducta que se reitera, ¿verdad?, hay una declaración de una persona que lo conoció en el Tavo años atrás y que habría sido muy parecido el patrón de conducta, ¿verdad?, él se mostraba como una persona desvalida, que no tenía hogar, ¿verdad?, y una familia lo toma en el Tavo y lo lleva a su casa y después de un tiempo él empieza a, digamos, él comete un abuso en contra de la propietaria del inmueble que después lo denuncia, ¿verdad?, entonces hay un patrón de conducta muy parecido a lo que pasó ahora en el bosque. Cristian, te queremos agradecer como siempre haber estado con nosotros, Daniela, vamos a seguir contigo en el próximo bloque también, vamos a seguir hablando de lo que está ocurriendo en materia sanitaria, pero era importante tocar este tema mientras esperamos la formalización que se va a realizar mañana temprano, así que vamos a tener más antecedentes, por supuesto, y saber si finalmente este sujeto declara, ¿no?, ser el autor de este doble domicilio. Gracias Cristian, buenas tardes.